Cuatro puntos para indicar y tres agregados en caso de que se quieran poner. También, como dijo el compañero, me asustó mucho la carta. Tiene fuerza, sobre todo en algún párrafo para mí. Me gusta la parte que identifica ciertos sectores, que creo que hasta ahora no ha sido. Digo, por ejemplo, no recuerdo bien los términos, pero ese grupo pseudo-progresista que tanto dan y está causando en este momento, que tiene diversos representantes. El otro día escuchaba, no me quiero extender en relatos, pero lo quiero junto a una entrevista en Benjilio con Musdo. ¿Alguien la escuchó? Yo la pude escuchar hasta el final. Bueno, digamos, hay que ver de qué forma Benjilio nombra a los militares a los cuales fue hablado con su hijo, ¿no? Con qué postura lo hace. Y el agradecimiento de Musdo respecto de Benjilio, como una persona que de verdad, después de volver a hablar de lo que ocurrió en esos momentos, yo, es decir, cuestionando toda la política de los derechos humanos, creo que oculta un militarismo que este segundo grupo que está nombrado de una manera amplia tiene. Entonces, me gusta mucho que haya sido el sorpresario de la Carta. Después, bueno, voy directamente a las cosas que me parece que se podrían cualificar, que no creo que lleve mucho tiempo. Un año, el año y medio que está este gobierno, son un año y ocho meses. Son dos meses más, pero creo que son dos meses de sangramiento en muchos sectores y que no hay que ser así tan... La realidad del número se va a decir exactamente. En el punto 3 está esto, todo lo que me voy a referir ya está en el punto 3. Dice, perdieron los trabajadores, y se agrega salario, tarifas, medicamentos, alimentos. No perdieron los trabajadores. Los trabajadores son un sector, una clase de trabajadores, y no son exactamente los más perjudicados. Creo que mi intención de ponerme en el lugar desde donde habla la unidad ciudadana, entenderlo, no es una moción de ese lugar. Me parece que incluir un poco más a otros sectores, quizá nombrarlo de otra manera, personalmente me preocupan mucho los niños, que no son ningún sector, y mucho menos, como se nombra después, ese poder de compra popular. Creo que la palabra pueblo abarca a los trabajadores, abarca a los niños, justamente esos sectores que no tienen ningún poder de compra, que son en este momento los que están más afectados. Y, por supuesto, no me quiero extender aquí, pero hay una política en el gobierno respecto de los niños, que es muy terrible. Es muy terrible. El otro día, alguien me decía que fue al tacho de la basura, y que se había colgado como una sorpresa. Y yo le dije, sí, con un chico adentro del tacho de la basura. Sí, me dice, no necesitó, terminaba más tráfico y ya sabía yo lo que estaba diciendo. Entonces, también se nombra caída del poder de compra, ha desatado una ola de despido. ¿Me parece que esto es así? ¿Es decir, la caída del poder de compra, ha desatado una ola de despido? Creo que a muchos empresarios les conviene que haya despido. No sé si es el despido solamente producto de la caída del poder de compra. Pymes y trabajadores, igualmente afectados por las torturas indiscriminadas de las importaciones. Por ahí se podía señalar esa política, ¿no? Después, una cosa que sí quiero mencionar, y supongo que voy a tener consenso en esto, por lo menos, cuando se habla de malnutrición, no lo cambiaron en ese párrafo, ¿no? Y se habla de los gordos. Dicen, malnutrición, hay gordos. No, gordos, hay flacos. Hay flacos. Los gordos, pensan en dependidos. Digamos, nadie por malnutrición no importa. Digamos, creo que no es muy feliz poder malnutrición y gordos. Es lo mismo que hablar de sobremedicación, que es un tema para acudir a la falta de remuneración. ¿Te parece que eso? No, que es Mariana. En cara para acá. Ricardo Gené, que es médico, que trabaja en las matanzas, en el fondo de las matanzas, que hace el trabajo, los hipomutricos no están en las zonas más alejadas, más oídas. Sí, pero... La cantidad de gordos, de gente absolutamente malnutrida, por importarse a pan, a pasta, a arroz... No por malnutrido, no por malnutrido, no por malnutrido. Digamos, hay otras... Sí, hay otras... Yo diría que... que nosotros miremos los niños y miremos los viejos y hay más fracos que otros. Digo, no digo que no sea un problema, ¿eh? Bueno, pero esas son estadísticas, digamos, que hay que lanzarlas en un fenómeno cultural. Me parece que en este momento lo que hay es hambre, no comer más, hay hambre. Eso es lo que tiene que quedar para mí en el primer caso, ¿no? Bueno, después, hacia el final, bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Presidente René para agregar algo que de todas maneras lo que no es un tema, lo corto a los fracos. Una presencia mía que me parece que no es una manera de nombrar el hambre, un problema sectorial dentro de la cultura que trae muchos problemas nosotros la voluntad, ¿eh? Pero quería ahora ya ir cerrando con esto. Tres propuestas que me parece de algo que debería estar la carta que está de alguna manera pero por ahí me parece que se presta confusión. Al final dice notoria, pero quiero dar de género, paridad, perdón, paridad de género. Este gobierno rechaza las políticas de género y lo hace a través de máscaras confusas, ellos también tienen muchas mujeres digamos en sus propuestas electorales. Pero tras la máscara de la la buena, es decir, hay un cliché en el aspecto de la mujer que implica también que ella rechaza todas las políticas que tengan que ver con un a menos y digamos creo que es un sector que podría de alguna manera mencionarse en la carta. Y bueno, y por último la última frase creo que habría que agreglar cuando se cierra la carta que el objetivo de estas elecciones de esta hora crucial es ponerle un freno a este gobierno. Es decir, en tres cosas que me parece que están mencionadas en la carta que son las políticas de ajuste, el endeudamiento y la pérdida de soberanía no solo económica sino también territoriale. Así que bueno, nada más. Muchas gracias.